Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, oh mamá Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta brincar A mi lo que me gusta, me gusta Oh mamá, oh mamá Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta Oh mamá, yo no quiero bailar, a mi lo que me gusta, me gusta Gracias por ver el video.